¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Memerrandom En concreto a Memerrandom483 Bienvenidos y vamos allá Hay que resurgir este canal, ¿vale? Este canal se está yendo un poco a la mierda Así que lo único, único que os pediría Es que lleguéis un like a ver si YouTube recomienda más mis vídeos ¡Vamos allá! Repruebo 5 materias Mi mamá, tenéis que poner esfuerzo No sabes el sacrificio que hago para que estudies Esa es tu única obligación Mi papá Estaba intentando prever Qué mierda de... Ojalá se me ocurrieran a mí estas cosas Adopta Bueno, y así Timmy murió Hasta mi teléfono me pide espacio Qué pecado estaré pagando Adiós El de ser profundamente imbécil Por más feo que seas Recuerda que siempre hay una mujer hermosa Con horribles gustos esperándote El profe de educación física ¿Qué? ¿Eso es verdad? El equipo que la borra pierde la materia ¿Eso es verdad? No 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 Qué manía les ha puesto Por poner música hiperlenta Perdón lo de Firulais No debía ser la del Undertaker ¿Qué? Me mola lo de Firulais Ojalá Firulais No, Firulais No No, Firulais Mi acta de nacimiento está incorrecta Porque yo nací El día que conocí Free Fire Ojalá nunca hubiera nacido No conozco a nadie Yo lo admiro Porque pese a sus problemas Sigue adelante con la vida Y siempre sonriendo Sí Gracias, Memerrandom Estas cosas nos ayudan a pasar un día más Gracias a ti Seguimos vivos Todo se ha de decir que pensaba que Después de esto iba a haber un insulto, ¿vale? ¿Qué sí, a ser? ...años y no sé tomar pastillas Les voy a enseñar cómo me las tomo Pero por favor no se vuelven Esto está muy grande De verdad esto No tienen respeto ni por los muertos ya Hola, bienvenido a Latinoamérica Chulada de camioneta Solo para verdaderos conocedores Con una buena restaurada Y queda muy bien ¿Qué camioneta es? Un payaso Típica respuesta de un machi Que se cree superior a la mujer ¿Apresar? ¡Apresar! ¿Cómo? Que todo lo relacionado con autos Son temas exclusivos de hombres Y las mujeres somos pendejas ¡Qué emoción! Y no sabemos de coches O mecánica automotriz ¿Pero de dónde ha sacado eso hasta niña? ¡Qué emoción! El día de hoy no estoy de buen humor, machi Ya le contesta Una camioneta De meú ¡La denunciaré! Hijo, sacas muy malas calificaciones ¿A qué vas a la escuela? Ay, 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 ay Que me dejas subir en la moto A ver, dices que soy un bestia Y un bruto, ¿no? Yo no puedo permitir que alguien así te lleve a casa Un toro se rasca el culo Con un poste eléctrico Y venga sin luz a un pueblo entero Uf, esto es de hace años Memame Hacen memes otakus Por eso nos ponen El emoji de la ducha Güey, en buen plan, bañate El men que de repente Llegaba pelón al salón ¿De qué se ríe? ¿Pero de qué se ríe? El men era yo De pequeño mi madre me rapaba Entero Seguridad ante todo Lo importante es la seguridad O un chicle en clase Esto es un chicle en clase O cuando traes dos bocatas Quedan cincuenta días Buena internet, la verdad ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Cámbiate de una vez Otra vez banda Otra vez dije ¿qué? Y me respondieron ¿Qué es eso? Mi mamá Yo a tu edad ya trabajaba Yo Chido Mientras tanto En las historias de Bárbara de Regín Tal cual Tal cual Bárbara Mi padre falleció Eso no es una peli Pregunta Pero veo dos buenas cuestiones Te la dejo pasar Porque la estás apoyando Por esto Por esta En otra radio Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Ladrón entra a casa Y despierta al dueño Para usar su wifi Disculpe por favor ¿Me da la contraseña? Típico de Capricornio ¿Quién fue el psicópata que diseñó esto? ¿Qué demonios? Por cuatro Doce Uno menos cero Cero Este chino está loco Hay que largarnos Ojalá que para mi cumpleaños Me hagan una fiesta sorpresa Y de la emoción Me dé un paro cardíaco Y me me... Ojalá 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 reviente mierda Estoy viendo doble Cuatro crostis Estás siendo humillado En un juego Pero tu mamá Está al lado Repámpanos Cielos Yo jugaba este juego En clase de informática Flauta Caracoles Rayos y centellas ¿Cuándo? ¿Cuándo Faraón Loveshady Apareció en Metegol? Dos horas Haciéndolo bien rico De las chicas en su favorito ¿Dos horas? Trabajo El tremendo monstruo Apenas aguanto tanto jugando No, broma Aguanto 18 ¡Hala, madre! Segundo fallado Qué envidia, cabrón ¿Novia? ¿Qué acordes es ese? Ay, ay, ay No te respeto No te respeto Es un insulto No sé Pero si es la guitarra de mí Se la toco Se salió de control Varda Yo colocando En mi currículum El que no me contrata Es el dueño De la empresa ¡Noooo! ¡Noooo! Maldito Siempre va un paso Adelante de mí Bueno, yo me voy a dormir Ay, que me lleva la chinga Pero sin abusar, eh ¡Aaah! Qué rico Puta, qué rico, eh ¿Salían los créditos? No, bros Yo soy ignorado Pues no No lo ha sido Así que ahora Uy, ¿qué manches amigos? Vean Dani siempre trae peinados Bien extravagantes Hoy trajo la de Palanca de camión ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!